Los estafadores de periférico en Ciudad de México Aunque esta estafa ya tiene tiempo, se está poniendo de moda en Ciudad de México Y también en parte del Estado de México De hecho están como que en la colindancia de Ciudad de México y Estado de México En otros países le llaman la estafa del falso mecánico En México le vamos a poner la estafa de periférico o la estafa de la llanta ponchada Y es que últimamente ha habido denuncias de que en periférico Sobre todo en periférico norte, a la altura de Lomas Verdes, a la altura de Naucalpan Hay gente que se para en la lateral de periférico y que busca estafarte Te voy a explicar el modus operandi Y no, no son los policías, bueno también te detienen y te sacan dinero Y también es ahí en periférico norte A la altura de Lomas Verdes y de Naucalpan Pero bueno, en este video no vamos a hablar de esos policías Adelantito de donde están esos policías deteniendo gente O sea, si no te detienen los policías, te quieren detener los estafadores más adelante Vamos a ver este video que pasó en la primero de mayo, ahí en periférico norte Estafadores en periférico norte Miren, este motociclista valiente fue grabando Te señalan tus llantas varias personas supuestamente por alguna avería No trae nada güey, ¿qué le dices? No trae nada güey, ¿qué le dices? Fíjense cómo llevan cubrebocas Al tiro pandilla no se detengan y cuéntenselo a quien más confianza le tengan Lo que hacen es que ven a algún vehículo y le dicen Mira tu llanta está ponchada Pero son varias personas las que hacen esta estafa Entonces adelantito a 100 metros te vas a encontrar a otro Igual con cubrebocas que te va a decir Mira tu llanta está ponchada O te señala a tu auto que algo tiene Y si no caíste con el segundo Hay un tercero que también te va a señalar tu auto Como que algo tiene Entonces la gente se preocupa Y es cuando se orilla Este chavo de la moto, súper valiente Confrontó al estafador Desgraciados hasta cubrebocas tienen Para que no lo reconozcan En este caso del video Pues no cayó Pero qué es lo que pasa si tú te orillas Ya cuando la segunda o tercera persona Te dice que algo trae tu vehículo Tú dudas Entonces te orillas luego luego Para ver qué pasa con tu llanta Porque te están señalando la llanta Tú te bajas del vehículo Y hay dos modus operandi Generalmente Y si te va bien Se va a acercar hacia ti un falso mecánico Por eso en otros países le pusieron La estafa del falso mecánico Se te acerca y te dice Ay mira mira Es que se le salió esta pieza a tu vehículo Pero yo tengo un tallercito aquí Adelante Vamos al taller Ahorita se lo compongo Y entonces si tú te vas a ese taller Te van a robar piezas Te van a desmontar tu llanta Van a decir que algo tenía O sea te sacan dinero Mucho dinero Sin que tu auto tuviera algo Pero pues obviamente tú te espantas Cuando te orillas Porque sacan una pieza Que según se le cayó a tu coche O muchas veces en lo que tú te bajas Él está sacando ya el aire A tu llanta Para que se vea que está baja Etcétera El chiste es que te quieren llevar A un tallercito mecánico Para exprimirte Te van a sacar La mayor cantidad de dinero posible Diciendo que tu auto Iba dañado Y hasta piezas te van a quitar Si te toca todavía una estafa peor Y tú te orillas Te pueden hasta asaltar Ha habido casos En donde les roban Hasta 70 mil pesos O bueno lo que traigas Ha habido casos Que se bajan del coche Se suben rápido Y les roban el coche Les roban el vehículo Entonces No te orilles Si te empiezan a señalar Que tu auto tiene algo Sobre todo cuando Una persona te lo dice Y adelantito a 100 metros Hay otra que te lo dice Y adelantito a 100 metros Hay otra que te lo dice Duda Y debes de dudar Porque usa la lógica Dí Llevo una hora de trayecto Y nadie me ha dicho nada Y da la casualidad Que en un tramo De 300 metros Tres personas Te dicen que te detengas Es muy fácil Si tu vehículo Va girando bien Si va andando No te detengas Tú dale Si no sientes Que tu coche va chueco Que el volante se te jala Si no sientes nada de eso Tú síguete Porque probablemente Te vayan a querer Aplicar la estafa Del mecánico falso O de la llanta ponchada Y quién sabe Qué tanto te quieran robar Así que No te detengas A alguien que ya le pasó Les voy a poner el video Ahí mismo En Periférico Norte Escuchemos Les quiero contar Algo que le pasó A Gonzo Mi esposo Esta mañana Venía él En Periférico A la altura De Lomas Verdes Más o menos Y de repente Dice que un señor Un cuate Le señaló la llanta Y le dijo Como de tu llanta Tu llanta Tu llanta Y entonces Pues Gonzo Como que volteó A ver la llanta Y no le vio nada O sea Se asomó A la ventana Y no vio nada Siguió avanzando Y dice que Como unos 100 150 metros Más adelante Otra persona Le señala la llanta Y dice Tu llanta Tu llanta Tu llanta Y entonces Pues ya se sacó de onda Que dos personas Random Le señalaron la llanta Entonces se orilló Se bajó del coche Y llegó un güey Y le dijo Ah si tu llanta No se que Es de la suspensión Si quieres Vente aquí al taller Que tengo aquí Adelantito Y te ayudo a arreglarla Y la chinga No se que Nosotros somos De llevar siempre El coche a la agencia Y entonces Gonzo Se sube al coche Inteligentemente Me marca Y me dice Me voy a ir a la agencia Porque pues esto Está muy raro Que es de la suspensión Y que una pieza No se que Y entonces Se arranca Se va a la Nissan Que está ahí Sobre lo más verdes Y llega Y ya conocemos A la gente de ahí Porque ahí compramos un coche Y Santos Se llama Que muchas gracias Salió y habló con él Y le dijo No este es un modus operandi Ya está aquí en Tlanepantla Lo hemos escuchado En otras zonas Pero ya están acá Tengan mucho cuidado Porque pues esta gente Es de estafa O sea Desde que te roban piezas Del coche En su pseudo taller O te pueden asaltar Te pueden quitar la camioneta Te pueden quitar A ti tus pertenencias O sea por orillarte Bajarte y hablar con ellos No lo hagan No se bajen del coche Si sienten que su coche está raro O lo que sea Hagan lo mismo Diríjanse a una agencia O sea si alguien Les dice algo Pues asómense O orillense Háblenle una grúa O hablenle alguna asistencia Y vean que onda Pero no se bajen del coche Esto es algo que ya está pasando Ya he visto Ya he visto varias personas Que les pasa eso No nos había pasado Nosotros Oigan que triste Que en Periférico Norte Te detienen los policías Por su mordida O te detienen Los estafadores Del mecánico falso Pero les voy a dar Más zonas En donde se han detectado Estas estafas Dentro de Ciudad de México Pónganme en los comentarios Si los que son De otros estados También ocurre Y en qué zonas Pero bueno En Ciudad de México Hay reportes De que ha pasado esto Ahí en Periférico Norte En específico Ahí por la 1 de Mayo En Insurgentes Y Montevideo Yo no sé Dónde está esa zona Pero Insurgentes Y Montevideo En Calzada Cuitlahuac En Torres de Satélite Que también es En Periférico Norte En Tlalpan Y no No son las cariñosas Que estos también Se forman como cariñosas Se dieron cuenta Parecen cariñosas Ahí Ay tu llanta Tu llanta Tu llanta Pues ya mejor Se deberían de poner A vender cariño Y en Neza Por la Pantitlán También hay reportes Entonces Pues ya saben No se detengan Duden Si de repente Varios te empiezan A señalar tu llanta No te detengas Solamente usa la lógica Piensa que ya llevas Quién sabe cuánto De trayecto Y nadie te había dicho nada Piensa que tu vehículo Se siente bien Vas derecho Mejor Te detienes En un lugar seguro Mucho más adelante Un kilómetro después Y ya puedes revisar Rápidamente Tu vehículo No te detengas Ya viste El modus operandi Tres Cuatro personas seguidas Te van a decir Que te detengas Que algo le pasa A tu coche Y desafortunadamente Por ejemplo Pone un chavo En los comentarios Con razón No hacen caso Cuando yo si vi Que tenían algo En sus llantas Ya no diré nada Si llegan a tener algo Eso es lo malo Que cuando realmente Pasa algo Que si algo Va fallando De tu llanta Luego ya nadie Te va a querer Decir O ya no crees Que algo tenga A mí me pasó Con mi moto Que me señalaba En un alto La llanta de atrás Y yo dije Y como ya me sabía Esta estafa Yo dije No ni madres No me detengo Pero como estaba el alto No podía avanzar Y no me podía ir Por otro lado Entonces ya Como que me asomé Y ya vi que si estaba La llanta baja Dije bueno En la moto Es más fácil Asomarte Pero aún así Traté de no perder De vista A alguien sospechoso Que se me acercara Entonces pues ya La siguiente calle Ya me detuve Ahí A que le compusieran La llanta Si estaba ponchada Y ya le pusieron Una parchada A la llanta Hasta mi llanta Estuvo parchada Y yo no Pero bueno Aún así Yo desconfié No quise voltear Así luego Luego Pero pues si Desconfíen Además Si tuviera algo Tu llanta Tu coche Ya avanzaste Un chingo de kilómetros Ya que más da Si avanzas uno más Para asomarte A ver si realmente Tiene algo Cuídense En esas zonas Pónganse alerta Utilicen mucho Su lógica Su sentido común Y su sexto sentido El sexto sentido Es el que no Te va a engañar Es el que siempre Te previene Pero luego uno No le quiere hacer caso ¿Verdad? Como en las relaciones Háganle caso Al sexto sentido Espero que este video Les haya gustado Yo soy Caballero Gus Y nos vemos En el siguiente Además Esos hasta cubrebocas tienen Buenas noches Con alegría Psssss 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 Gracias.